¿Qué pasa con los diputados del Partido Comunista? Y rechazaron esta iniciativa. Esto, pese a que después fue aprobado más tarde en el Senado y deberá ver si pasa en definitiva a comisión mixta, generó un profundo rechazo en el Ministerio de Hacienda, generó una serie de críticas en el gobierno y también dentro de la misma nueva mayoría. Esto porque en definitiva nuevamente cobra fuerza la frase que en algún minuto dijo un dirigente del Partido Comunista, que iban a estar con un pie en la moneda pero también con un pie en la calle. Esto quedó refrendado tras la votación del reajuste del sector público y reafirma una vez más lo que se ha dicho muchas veces. La convivencia de la nueva mayoría es compleja y en definitiva es tarea del gobierno lograr unificar a este bloque.